José Luis Raimond del Caballero de Homedo de Lope de Vega en el Teatro Hispánico Gala en Washington, D.C. En la primavera del año pasado exhibió en los Estados Unidos incluso aquí en la Galería de Arte de Vanderbilt las fotografías de bestia contra bestia una mezcla y síntesis de imágenes que evocan simultáneamente y con juxtaposiciones extraordinarias la sensibilidad del arte barroco y la violencia del mundo contemporáneo Tuve el honor de conocer a Raimond el año pasado y nos alegramos de que haya vuelto a Vanderbilt para participar en este simposio Hoy nos va a hablar sobre el tema de del teatro barroco a la escenografía de conceptos Es un placer presentar al profesor Raimond Bueno, buenas tardes muchas gracias por haberme invitado y estar aquí y sobre todo cuando habla alguien de alguien dice será de mí quien está hablando porque claro yo hago tantas cosas que no me doy cuenta de lo que hago no es una falsa humildad sino que simplemente yo pienso que soy un hiperactivo adulto hay un amigo mío que es médico y mi director es un hiperactivo adulto no reflexiono muchas veces las cosas que hago sino que hago, hago y termino una cosa y me pongo a hacer otra porque pienso que hago muchas cosas a la vez Bueno primero muchas gracias a Eduard y toda la gente que ha participado en el simposio para poder hacer esto y yo no sé si vengo a darle caña ahora a Mar con el tema del universo y de las versiones pero ella ha hablado un poco del tema del arte de la dramaturgia textual nosotros hablamos de la dramaturgia visual es decir normalmente parece que en el teatro en el mundo del espectáculo solo hay dramaturgos que son los que escriben pero eso ha pasado ya a la historia en estos momentos se han instalado los dramaturgos visuales en este caso puede ser un director de escena puede ser también un escritor puede ser un escenógrafo puede ser cualquier artista plástico y lo único mi mirada en el teatro siempre ha venido dada desde el mundo de la plástica pero por eso mis referentes siempre han sido directores de escena que vienen del mundo de la plástica como en este caso es el americano Bobby Wilson Robert Wilson para mí es un ídolo es un escultor un pintor porque también trabaja al teatro desde un punto de vista mucho más limpio en este caso por cuanto minimalista o artistas plásticos que llegan al teatro como es el caso de Tadeusz Cantor en Polonia que utiliza la escultura como un concepto de representación como una prolongación del personaje es decir que igual yo por mi cultura del siglo XXI el barroco por una parte me pilla muy lejos porque yo estoy siempre muy cercano a lo que tengo a mi alrededor me gusta el vídeo y las instalaciones de Bill Viola me gusta el trabajo plástico de un director de escena americano de Nueva York John Yesuru que relaciona el texto con la imagen es decir todo ese desarrollo es mi cultura pero claro yo también tengo que plantearme esa cultura que a mí me interesa todo el siglo XX que me viene de lo que yo estoy estudiando que me viene y que me aporta a mí también nuestras tradiciones en España en este caso en este caso estamos hablando desde el siglo XVII desde el barroco y ahí empezamos a plantearnos cómo veo yo ya con la perspectiva el barroco y qué tengo que contar del barroco y qué nos queda del barroco en España tanto en el teatro como en las costumbres populares por eso quería empezar un poco sobre lo que era la concepción plástica en la época del barroco con los autos sacramentales con las fiestas de los corpus Christi y con todas las fiestas del trato de comedia del teatro cortesano y ahí vamos viendo lo que son las relaciones plásticas escenográficas que sí es cierto que vienen dadas desde el punto de vista de la de la escritura porque depende de cómo sea la escritura la escenografía correspondía a esa escritura en esa época ahora ha ido cambiando completamente entonces bueno simplemente vamos a ver cómo le doy al siguiente aquí pero no es que tengo otro tengo otra marca de ordenador bien me aseguro que todos que ya veo que estáis muy hábitos y muy duchos en el lenguaje castellano y muchos ya profesores entendéis perfectamente ya de lo que es el mundo clásico la plástica lo que eran los carromatos los autos sacramentales las corralas las sobras todo eso lo sabéis perfectamente yo voy a hacer un paso rápido por esos elementos plásticos de nuestra cultura española de nuestro teatro hablaré siempre de nuestro teatro español no hablar del teatro alemán inglés porque muchas veces en algunos casos nos han avanzado en cosas y otras veces hemos ido nosotros a la zaga de ellos pero simplemente para que sepamos de dónde venimos dónde estamos cuáles son los referentes y qué es lo que tenemos en estos momentos en nuestro país en el teatro dentro de los autos sacramentales que ya sabéis que se representaba también en la época del Corpus Christi también teníamos todas las procesiones todo el juego de ello estos juegos eran los primeros elementos que nos quedan después de la época del medievo para convertirse después en hechos teatrales que se acercaban a las plazas que no me doy cuenta que se me olvida todo perdón es que no tengo que estar con la faceta a ver bueno pues mira de alguna manera ya tenéis escrito un poquete relacionado a lo que es el mundo de los autos sacramentales que se desarrollan en los pueblos y donde siempre había un tablado y llegaban los carros con los elementos representativos de lo que quería plantear en el mundo de la naturaleza y esos carros se llevaban a las plazas y ahí se montaba toda la historia quiero llegar a esto bueno os lo pongo para que lo leáis y entonces una compañera nuestra de la Escuela de Arte Dramático dirigió hace dos años el Año Santo de Madrid era una obra de Calderón que nunca se había hecho era un autosacramental y por primera vez se le permitió hacer en la Iglesia de los Jerónimos en Madrid que nunca se había hecho nada de teatro la obra del autosanto de Madrid en este momento son los sete pecados capitales que se relacionan con el bien y con el mal y nos encontramos ya con un espacio propiamente dicho que era la propia Iglesia por lo tanto ahí era muy difícil intentar hacer un tipo de decoración porque ya teníamos auténticamente los retablos ahí no se que podíamos decorar nada simplemente era utilizarlos el vestuario estaba hecho por una diseñadora americana que vive en Madrid y consiguieron y se consiguió que por lo menos hubiese una interpretación interesante de cara a la utilización de ese espacio en esa escenografía el problema que se tenía era después cuando esa escenografía se llevó a un interior en ese interior no teníamos ese marco natural de una Iglesia con los retablos originales había que inventarse algo para poder llenar un espacio tan grande en ese momento utilizamos como concepto yo utilicé el concepto de las escaleras estas escaleras para mí ha sido una revelación el estudio de Gordon Craig y de Apia a principios de la final del siglo XIX que son los grandes revolucionarios de la escenografía y de la plástica teatral con la utilización de elementos bastante plásticos por una parte y por otra parte de una investigación formal que son los que hemos aprendido todo el siglo XX todo el arte contemporáneo por lo tanto cuando queríamos hacer algo relacionado con el barroco tuvimos que utilizar todo ese concepto contemporáneo para plantear también por una parte lo que era el concepto del barroco eso se planteó con las urnas como si fueran las hornacinas de los autos sacramentales o de las hornacinas de los santos en las iglesias entonces lo combinamos con un elemento más dinámico y había que llenar un espacio grande entonces pusimos un cuadro de Rivera seccionado que iba abriéndose y cerrándose creando formas y creando una descomposición corporal eso fue un poco la utilización de como un espectáculo que en un principio teníamos un marco natural como era el de los Jerónimos se tenía que convertir después en otro espacio que sin perder el sentido de lo que era el auto sacramental la interpretación si tenía que haber de alguna manera esa composición estética que reflexionara un poco sobre el mundo del barroco parece que al hablar ya empezó a coger calor por ejemplo cuando había condicionado siguiendo también en esa misma época del barroco nos encontramos con los corrales de comedias que ya sabes todos cuáles eran las funciones de los corrales cómo surgen los corrales los patios los ventanales donde los dueños de las casas o aposentos tenían una facilidad para poder ver las obras y por tanto ellos no pagaban por ver las obras las lunetas que eran donde estaban los asientos de la parte de abajo y lo relacionamos con un montaje también de las corrales de Almagro de Ciudad Real para comentar también cómo los espacios escénicos las escenografías se utilizaban en esos espacios tan recónditos ellos se utilizaban como ya teníamos las puertas y las ventanas y normalmente teníamos como tres pisos se utilizaban normalmente objetos muy pequeños o telones para poder representar lo que era el mundo del campo o de la ciudad eso hacía que hubiese mucho cambio a la hora de la representación dentro de de esa idea de los corrales surgió también la idea de cuando se hizo el caballero de Olmedo aquí en Washington en el Gat Hispani Theater la idea de la mirada y la mirada nos venía dada por la reja y la reja en este caso por la puesta en escena de José Luis Arellano que quería una obra donde los actores estuviesen trabajando constantemente físicamente es decir entramos en otro concepto teatral contemporáneo que es el Physical Theater donde el cuerpo más que el texto representa la acción para poder trabajar en el escenario es decir el texto puede ser también una disculpa más para el uno que el movimiento eso es lo que podríamos representar dentro de la Physical Theater pero tenemos que representar un poquitín lo que era el mundo español y crear un elemento simbólico de lo que representará ese mundo ese mundo simbólico de la plaza de toros está en el suelo el suelo era la medida de los tablones pintados de granate que son en las plazas de toros lo que son los burladeros ahí queríamos representar y desconceptualizar completamente un mundo circular en un mundo anguloso en aquella época me figuro que lo sabéis en las corridas de toros era una lucha más en el caballero de Olmedo se refleja es una lucha entre el animal y el torero a ver quién muere más de ahí me surge a mí la idea de hacer la la exposición de bestia contra bestia que era quién era más bestia si el animal o el individuo y de ahí empieza a surgirme toda la violencia que es toda la violencia del siglo XVII en España por lo tanto nosotros queríamos plantear que la violencia estuviese en los conceptos plásticos de las puntas de la lanza y entonces todo el concepto de la salida hacia el patio de butacas de ese burladero sería un poquito como la lanza la agresividad ese mundo de la lucha del animal con el individuo y por otra parte los burladeros podían ser también las espalderas de un gimnasio por lo tanto podían cumplir tanto la función plástica y después el único elemento también referencial de la de la plaza de toros era la arena que rodea a ese mundo de lucha pero también nos encontramos que en esa época todas las reacciones plásticas es de los actores cuando enamoran o desenamoran a sus queridas o a sus amantes o a sus amadas a través de las rejas y entonces queríamos crear que si estábamos utilizando un elemento conceptual y por otra parte queríamos utilizar un elemento más abstracto también había que utilizar unas rejas abstractas entonces estos son cuatro hierros que aparece justo en el programa anunciando el simposio esa reja era un hierro con tres elementos muy simbólicos que representaban ese mundo de la reja y de ahí empieza a surgir que cogiendo elementos propios de la época del barroco de nuestra historia como nosotros ahora con nuestra concepción contemporánea del arte contemporáneo estilizamos o no ese tipo de proyectos sino podemos quedarnos muchas veces en que el teatro clásico se nos convierta en museo si queremos sacarlo idénticamente tal como era en la época bueno aquí os colocaba también un poco lo que era un espacio escénico de una corrala que me juro que todos ya los habéis visto ya lo sabéis como son lo que representaba cada uno de ellos las cazuelas donde estaban las mujeres el escenario los mosqueteros que estaban no eran mosqueteros de lucha sino que eran otro tipo de personas que estaban ahí viendo casi como la clá y las gradas los aposentos todos ya sabéis como empiezan las corralas a ser un nivel cerrado de casas particulares que poco a poco se van convirtiendo en teatros y que se hacen ya los primeros teatros en Madrid y en Alcalde siguiendo este mismo prototipo de análisis de montaje también quiero plantearos que que si muchas veces me llaman a mí para hacer montajes es porque yo vengo también del mundo de las vías artes y no solo vengo de la escenografía eso significa que también muchas veces mi trabajo va demasiado conceptual y por eso te cogen porque quieren ver otra manera de presentar un espacio que no sea el de decorativo tradicional por eso me llaman muchas veces hombre si tengo que hacer una casa imitando una casa de una época determinada pues la hago porque soy un técnico en ello pero realmente a mí no me interesa absolutamente para nada yo lo digo claramente me interesa mucho el arte contemporáneo vivo también del arte contemporáneo pero también disfruto muchas veces cuando me dejan elegir o proponer o influir en toda una puesta en escena en la dirección porque muchas veces los directores quieren quiero esto esto y esto y bueno pues si ya quieres esto y esto y esto y mi función como creador visual ¿dónde entro? porque si os encargáis de alguien que os haga lo que queréis ahora si me llamáis es porque vais a poder trabajar vamos a poder trabajar desde un nivel que es lo que a mí me interesa ¿verdad? de un desarrollo de instrumentos todo el arte contemporáneo mundial va por un conceptualismo donde se da mucho más valor a la teoría que lo que es al objeto final que se presentaría en una galería por lo tanto ahora igual todo el proceso de trabajo que se va a hacer de cara al teatro tiene que ir dentro del otro mundo de la investigación menos que el objeto final igual para mí el objeto final para mí es todo un proceso teórico de cómo conseguir que esta botella ya tenga agua etcétera etcétera puedo hacer 28 folios después tiro la botella al agua y ese objeto final es el resultado del objeto teórico no me interesa para nada el objeto en sí claro eso en estos momentos para mucha gente eso es un sacrilegio ¿verdad? pero bueno va por ahí el arte y tenemos que ir por ahí en ese sentido bueno pues continuando con esta historia que antes Mar ha puesto unas imágenes de Fuentes de Juna aquí también José Luis al ser también ahora un director joven fue un alumno nuestro de la Resat también hace muchos años y le seguimos educando también en las nuevas estéticas contemporáneas pues en esas estéticas contemporáneas José Luis ha seguido y quiere que sus actores sean muy dinámicos muy gestuales por lo tanto todo el proceso de trabajo plástico tiene que ser siempre donde puedan subir saltar agarrarse tumbarse es decir algo que no deje estabilidad a que los individuos o los actores se queden sino que tengan que ser dinámicos entonces todo el suelo estos son colchonetas que se ponen en los gimnasios por lo tanto ya los propios las propias formas hacen que el individuo tenga un tipo de comportamiento corporal diferente a cuando tienes un suelo más normal o estático donde tu cuerpo no hace nada también hay que influir en ese tipo de materiales y los andamios representan ese juego casi como de las corralas de las alturas donde poder trabajar tanto en las ventanas de arriba como en las ventanas de abajo es decir esos hierros de obra con la verja que se abre y se cierra como si fueran las puertas de unas habitaciones de las corralas es decir que de alguna manera si continuamos con los conceptos que aparecen en el texto pero de alguna manera los adaptamos un poco también a nuestra visión contemporánea de acercamiento al público ¿verdad? eso también a un público joven es decir hubo gente pues que pues poner un andamio pues eso no de todas maneras los andamios están ya utilizados en los años 60 en los años 50 con los nuevos rumbos del teatro y en Estados Unidos con el Ibiza y una serie de seguidores de esa época esto está muy utilizado ya ¿me entendéis? es decir que también hay que saber en qué momento pero igual aquí lo que chocaba más es que era una obra clásica con un comportamiento plástico contemporáneo el mismo telón rojo era un elemento muy simbólico cada vez que salían los personajes de palacio que iban vestidos de blanco porque también tendríamos que hablar después de la dramaturgia del color no solo hay dramaturgia de la forma sino que hay dramaturgia del color dramaturgia de la luz dramaturgia del sonido del espacio sonoro perdón del espacio sonoro entonces el público es el que va a ir intentando como el grupo como creativo tiene que ir descubriendo poco a poco cuáles son los símbolos que en la obra se tienen que ir dando es decir por qué los que van vestidos de negro representan a unos personajes los que van vestidos de blanco representan el mundo de los reyes es decir tenemos que ir viendo también cómo debemos crear códigos si queremos que entendamos que el público entienda porque ahí entramos en otro tipo de discusión queremos comunicar o queremos expresar y ahí empieza uno de los mayores conflictos es decir hay gente en el arte que quiere expresar no quiere comunicar bueno pero también hay gente en el teatro que quiere expresar y no quiere comunicar frente a la tradición del teatro que se dice que hay que comunicar bueno por lo tanto ahí estamos en esa discusión que os hablaré después de mi opinión pero ahora no pero entonces ese concepto de informar constantemente al público para que se entere pues no sé sabemos si es bueno o es malo aunque también de alguna manera en el siglo de oro cuando la gente iba a las corralas el público entendía perfectamente los símbolos que se daban dentro del escenario bueno por lo tanto aquí también como otro elemento simbólico cada vez que llegaba el mundo de la muerte o iba a ser un mundo agresivo utilizamos un gran telón que podía ser casi un telón cortesano pero representaba también el mundo del palacio y bueno también dentro de lo que eran las fiestas del Corpus Christi correspondiente a esa época como ya sabemos todo el concepto de las tarascas que las tarascas todavía hoy siguen perdurando aunque parezca que son todos esos animales monstruosos que representaban el mundo de la naturaleza formaban parte también de las carrozas que podían participar antes en las otras fiestas esto es en algunos sitios por ejemplo en la zona de Cataluña cada pueblo normalmente tiene una tarasca como representativa todavía e incluso en Granada que pondré después una fotografía en la actualidad siguen utilizando una tarasca con una gitana que en un tiempo en un tiempo era una puta una prostituta la que ponían encima de la tarasca es decir eran unas fiestas religiosas pero que había unos elementos que ahí también eran muy paganos pero claro se confundía tanto el mundo religioso con lo pagano todo mezclado porque en esas fiestas del Corpus Christi aparecía la custodia en donde se llevaba la hostia de Cristo después iban los gigantes y los cabezudos iban a las tarascas iba el pueblo cantando y bailando y al final era una procesión que había demasiadas cosas ¿verdad? y bueno me parecía que era un elemento que siendo muy relacionado con el siglo XVI y XVII hoy todavía en España se seguía utilizando en algún momento las tarascas no como unas procesiones como se utilizaba en su tiempo pero sí como un elemento referencial plástico que en este caso muchas veces en la zona del Levante y en Cataluña con la furia de Sbaus es una prolongación es decir grupos de teatro que han ido utilizando estas tarascas ambientándolas a cosas más contemporáneas ¿verdad? pues están ahí siguen estando ahí por ejemplo en esas fiestas del Corpus aparecían los gigantes y cabezudos y en España hoy en día en casi todas las poblaciones tenemos los gigantes y los cabezudos que siguen utilizándose en las fiestas populares y en los pueblos ¿verdad? pues eso nos queda un poco del mundo de las fiestas del Corpus de esa época o la famosa tarasca en Granada que cada año le ponen un vestido de seriana diferente pero sigue ahí conservándose en esos monstruos salados que aparecen en las fiestas incluso van por atrás van por los cabezudos los gigantes o también en ese concepto de la Corpus Christi como tenemos a la fiesta de Toledo que todavía se sigue utilizando la procesión del Corpus Christi como un acto que queda todavía dentro del siglo XVI ¿verdad? son fiestas que surgen en esa época y esto no lo vamos a poder cambiar ni conceptualmente ni nada son así a no ser que un día saquemos una tarasca pues no sé vestida con un cohete y uno vestido de astronauta que también puede ser y los gigantes y cabezudos pues cogerán la forma de gigantes y cabezudos pero después por un personaje contemporáneo pero bueno la forma nos queda que sí la misma y después también un poco dentro de ese mundo de lo que teníamos en el teatro en esa época nos encontramos con otro apartado que era el teatro palaciego el teatro de la corte y en ese teatro de la corte nos encontramos con dos elementos por una parte el retiro de Madrid que sería eso y después es el coliseo del buen retiro donde se construye en el retiro de Madrid para la recreación de obras de gran formato y sobre todo de gran aparataje escenográfico con calderón pongo estas dos imágenes por una parte los grabados y las imágenes que nos quedan del buen retiro y después los decorados con una influencia italiana porque en un principio todos los italianos venían a Madrid de entrada a representar o que más que a representar a través de toda la parafernalia artística de Tramoya que conocían entonces en ese teatro cortesano pues aquí tenemos varios decorados nunca mejor dicho de telones empiezan a aparecer las grandes tramoyas para que aparezcan los personajes las perspectivas los telones pintados los telones de boca y todo eso era un poco el teatro cortesano que todavía en la caja escénica seguimos utilizándolo os sigo poniendo porque al mismo tiempo que está el teatro cortesano están los corrales de comedias con otro tipo de trabajo otro tipo de escenografía otro tipo de puesta en escena y entonces aprovechando un poquitín estas puestas en escena de Calderón este es el teatro pavón no tiene que ver nada con el coliseo que se quemó ese es el teatro pavón que es donde está la Compañía Nacional en el teatro clásico provisional hasta que la última imagen que ha puesto Marzubieta que era el teatro de la Comedia que es donde está la sede está en órbita bueno está en órbita está en arreglos desde hace ocho años entonces cuando se coloque y se ponga bien y se inaugure podremos de alguna manera poner estos montajes ahí vale esta obra se ha estrenado en enero es una obra de Calderón que hacía casi 200 años que no se ponía en pie que era en esta vida nada es verdad y nada es mentira es una escenografía que también he hecho yo la dirección es de Ernesto Caballero Ernesto Caballero suelo trabajar mucho con él es un antiguo compañero o sea compañero de la escuela de dramático y es un autor que bastante conocido y la han hecho hace dos meses director del centro dramático nacional entonces le pilló el ser director del centro dramático nacional al mismo tiempo que tenía esta estrema bueno esta obra que está constantemente reflejando la verdad y la mentira os he puesto cuatro imágenes para ver que jugando con la parafernalia del teatro de los telones de lo que representaba casi Calderón y utilizando los medios que teníamos en ese teatro Pabón donde estamos ahora la obra plantea que todo el espacio es verdad y mentira es decir el público entra y lo que está viendo es un auténtico teatro de ladrillo y piensa que todo ese aspecto de ladrillo es una nave industrial porque Ernesto y yo queríamos que la gente se identificara como elemento cotidiano como era el espacio real pero ese espacio real es mentira porque en ese momento la parte de atrás de la chacena cuando todo el mundo piensa que eso es de peso de consistencia eso se eleva y entonces hay un completo hay un momento en el que el personaje se empieza a encontrar también con la dualidad de esa verdad que está viviendo pero al mismo tiempo no es verdad porque nos encontramos que ese telón de fondo está subiendo y no tiene y tiene aire y está llegando y se está viendo el espacio de atrás que es el auténtico espacio real y constantemente durante toda la obra se está jugando con la plástica de lo que es lo que dice y lo que no dice cuando llega un momento del palacio de repente pues me han de construir un oso que es un palacio donde en aquella época habla constantemente de que había caza en ese palacio bueno pues para mí la caza en estos momentos y representando era un poquitín un mundo kitsch un poquitín divertido entonces claro cuando estás en un mundo de una nave industrial negra, oscura de pétrea de repente aparece un palacio y es una página de cuerdos blanco el oso un oso de tres metros blanco todos los actores van vestidos blanco o un chiste blanco la segunda sombra de piel blanca donde completamente rompe con la idea de la realidad y encima sus comportamientos físicos también son diferentes en esta obra pero de alguna manera queríamos utilizar un poco y Ernesto quería utilizar lo que realmente la obra requería y en su tiempo porque cuando dice que Calderón escribió esta obra que fue al poco tiempo de haber hecho la de la vida y sueño los personajes que utilizan en la obra no son personajes de la época sino que ya era un moderno el señor Calderón muy ecléptico porque cogía personajes de distintas épocas anteriores y se les unía por lo tanto ya en aquella época resultó bastante chocante que personajes del siglo VII se juntaran con elementos del VIII con cosas del XII y Ernesto intentó también plantear que aquí hiciéramos cosas diferentes tan pronto podía ser un chiste en que en el siglo XX y cuando nos juntáramos después dos personajes vestidos de polo con casco y con para jugar al polo despistaba constantemente ha sido una obra que va ahora al magro y es una obra difícil porque ya de por sí el texto era bastante abstracto si ya muchas veces el lenguaje que sea en verso a mucha gente le puede costar no debo si ya ese lenguaje es abstracto automáticamente el personaje la gente no se enteraba que sucedía en escena pero bueno con mucho programa de mano y con una puesta en escena de Ernesto donde había mucha gesticularidad y mucho movimiento la gente podía entender perfectamente por donde podía ir el texto hay otro momento de la obra que que ese concepto del palacio es el palacio antes de que se quemara que es lo que sería ahora el palacio real de Madrid y entonces para representar que el público entendiera que ese palacio que iba a ver blanco fuera ese palacio como una tramoya y como un hecho multiatral donde lo que quería Calderón baja el objeto y representa al público que ese es el palacio del interior bueno tendríamos también unos telones de boca que son grabados de Kirchner que también es de la época y que queríamos que apareciera como un elemento pictórico pues y que representara el mundo del volcán porque está constantemente en la obra hablando de un volcán y bueno después el año pasado presentamos también a la Compañía Nacional del Teatro Clásico entre meses barrocos eran cuatro entre meses y se eligieron a cuatro directores jóvenes que habían sido ayudantes de dirección de Eduardo Vasco el que había sido el director general de la obra del Teatro Clásico durante siete años y les dio cuatro piezas para que trabajaran en ella bien a mí me llamaron para que hiciera el espacio escénico y yo me encontraba con cuatro piezas con cuatro directores jóvenes que cada cómodo quería una época de un estilo diferente la primera pieza la quería representar en un mundo de rock de los años 70 con pintadas de heavy metal el segundo entre meses la otra directora lo quería en una especie de cabaret años 40 la tercera directora quería su tercer entre meses en el mundo de Lampa del siglo XVIII y el cuarto entre meses el director que lo dirigía quería una plaza de toros del siglo del barroco auténtico cuatro estilos poco dinero cuatro ideas diferentes y no saber cómo puede empezar a atacar con tu entonces te puedes encontrar con un problema si ellos como directores rompen con el concepto de que utilizan otras épocas diferentes para poder hacer el montaje ¿por qué no va a poder romper yo también en el patio? entonces yo soy de Bilbao con perdón porque hay mucha gente que dice que los de Bilbao viven viven donde quieren como es y entonces estoy muy influenciado por Hugo Engen porque claro desde que nos han puesto Hugo Engen en Bilbao pues la sociedad vasca ha cambiado y la sociedad bisbaina y todo entonces bueno tenemos la arquitectura es maravillosa ya la habéis visto mucho en fotos pero tenían el titanio pero claro yo quería titanio pero en la compañía nacional de teatro clásico no me dijeron que titanio o que podía ser hoja de lata pintada pero bueno y entonces ya la idea consistía en crear un espacio que unificara todo que fuera de metal y que a cada personaje bueno más que a cada entremés le diéramos con un objeto grande y algunos elementos la intención de la época y bueno pues este es el primer sign este es el ensayo que es el heavy metal y entonces tocan la guitarra pero nos encontramos que el primer sign es toda una estructura de acero con varias puertas la escena de los años 40 del cabaret baja este pelón rojo se pone un micrófono una mesa de café una de estas puertas se abre y sale un piano y ya con sus elementos estamos representando que es los años 40 y es el vestuario que lo copia aunque el texto sea un texto barroco por lo tanto ya teníamos el primer a todo esto en el primer en el primer en el primer en el primer pinta los cuernos de heavy metal y que va a estar constantemente durante toda la obra los cuernos así y entonces hubo hay problemas técnicos de cómo resolver que eso no durará dos horas pues claro porque si en la primera escena ya pintan los cuernos y va a estar allí dos horas y todos los montajes van a estar en la época de los cuernos ahí puestos entonces ahí hay un problema que se resolvió fácil simplemente consistía en poner una placa igual que esto y entonces el público cuando entraba parecía que formaba parte de los propios muros pintaba y en el momento que cambian de escena se lleva la placa y se resuelve y ese ya tenemos el truquillo este atras problema y después ya la época de esto del mundo de lámpara que son todos relincuentes en el siglo XVIII por lo que va a ser un gran ventanal que corta todo el espacio esto sube y automáticamente bajo el telón muy negro tipo Tim Barton y lo que se hace es que aquello parezca ya que eso es otro mundo otra época el vestuario cambia y así poco a poco llegamos al espacio del barroco de la plaza de toros el cuarto el cuarto es el entremés es una es una plaza de toros y entonces vienen aquí a escalera y es como si fueran los burladeros y es muy divertido ese momento cuando 30 personas o 20 personas en escena suben señas a las alturas vestidos de barroco y juegan un poquitín entonces como un espacio tienes que buscar una síntesis que unifique para que después y que no pierda su contenido para poder representar y bueno pues este es un poquitín el 17 y ahora voy a empezar por el 18 se nos aburra un momentito y bueno entramos también les voy a presentar otros dos montajes ya en el siglo XVIII que también se han hecho la compañía nacional de teatro clásico que hicimos con Ernesto Caballero que justo son con los dos personajes más interesantes también del siglo XVIII que es la de Moratín con la comedia nueva o el café y después se hizo también Sainetes también en la compañía nacional de teatro clásico y bueno pues a veces el 18 es un momento en que la gente quiere renunciar un poco a lo que pasó en el siglo XVII con las reglas del teatro con las reglas de las escenográficas también la de la unidad de tiempo y querían deshacerse un poquitín sobre todo Moratín de ese mundo anterior sobre todo más falso por eso aquí estamos creando lo que va a criticar después Moratín que es este mundo que es el mundo de la de la excesiva actuación pero justo es un año es un siglo donde empiezan a aparecer las perspectivas los telones pintados las tramoyas otra vez y eso es lo que de alguna manera va a reflejar también en las obras en este siglo pues como os comentaba el mundo del trabajo tradicional de la un clásico y lo popular pero bueno paso directamente para ir a la comedia nueva o el café este es un grabado original del primer café que hubo mal y que es el poco el grabado que anuncia el libro de la comedia nueva este en Moratín en la comedia nueva se reúne en un café en Madrid que está en esta hora en la calle Atocha en la calle en la iglesia de San Sebastián es el primer café que se hace en Madrid con influencia italiana y entonces sobre esa idea la obra se refleja de que es una historia que ocurre en el mismo espacio de tiempo donde ese personaje va al teatro y entonces como resolver que en una escena o en un mismo espacio me tiramos un café y un teatro entonces bueno pues me tuve que inventar el café yo no vivía en el siglo XVIII no teníamos ninguna imagen del siglo XVIII de los cafés del XVIII más que nos decían que el primer café de Madrid tenía una referencia al café que existe en la plaza de Venecia de San Blas de San Marcos que todavía se conserva y como eran italianos y venían de allí pues dijimos Poternac que es el parecido entonces bueno sobre eso hicimos una adaptación y planteamos ese café que tiene unas puertas que se corren y cuando se corren llegan así es como si estuviese dentro del teatro entonces él habla constantemente de la crítica del teatro del teatro anterior de la época del barroco y lo que se hace es que al abrirse se ve la entrada del teatro del barroco y aquí lo vemos cuando se abren las puertas del café aparece ese teatro que es gestual súper divertido era todo pues eso todo lo que de lo que él criticaba en la comedia nueva y yo entonces bueno pues eso se planteaba ese mundo tan tan oscuro es poco ahí lo de las unidades de tiempo unidad de lugar porque todo ocurre en una tarde que uno se hace pasar por autor y estrenar esa obra en el teatro y después también ya en Sainetes que también se hizo en el centro dramático en la Comedia Nacional de Hato Clásico eran cuatro Sainetes de Ramón de la Cruz lo dirigía Ernesto Caballero era lo muy popular casi casi lo que iba a ser el preámbulo de la zarzuela y Ernesto me comentó me gustaría que fuera como una especie de cajita de música solo me dijo eso una cajita de música pues del 18 y entonces yo elegí el elemento sintético de utilizar las maderas los seis estilos de maderas que se utilizaban más o menos en las cajitas y en los muebles de Madrid y cogí esos elementos de esos colores de esas texturas y de ahí salió todo lo que era el teatro y una imitación de lo que era el teatro de una época para recrear lo que era el mundo de los Sainetes era la época en que en toda Europa hay una influencia oriental han empezado los viajes a Oriente empiezan a traer a los palacios reales las costumbres todo el dibujo las texturas orientales entonces de un grabado de unos grabados chinos y japoneses del siglo XII se imprimieron y con esas impresiones se capriciaron así y entonces aquí nos encontramos hay uno de los cuartos de los cuatro Sainetes se desarrolla en una taberna entonces yo cogí un un grabado de Goya y en la propia barrita de Goya se lleva a la puerta de la taberna por tanto por ahí entraban los personajes a escena en esa escena de los Sainetes y cuando yo aguanto de la isla de las mujeres se baja un pelón propio de la época orientada como si fuera la isla y ya con eso se podía entender perfectamente que era y eso era no más tengo más tengo el 19 tengo el 20 pero lo dejamos aquí poco tiempo para hablar más sí, sí, sí no, sí no 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 gracias me pregunto si por ejemplo las imágenes que han puesto me parece muy interesante y no sé si has seguramente has visto el montaje que hizo Juan Sán de la antigua escena en el siglo XVIII en la parte universal no no lo vi si no 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 ya hay un grupo de de Alcalá de Alcalá pero no no vi ese montaje vi otro auto sacramental pero en el año 92 que se hizo en el teatro en el teatro en la iglesia de San Francisco el Grande pero a la enterada no les dejaron hacer el auto sacramental dentro de la iglesia se hizo se hizo en el porte ¿y cuántos días se montó esta obra en los Jerónimos? en los Jerónimos estuvo dos días el mayor problema que tuvo la obra en los Jerónimos es que era una iglesia y no era un teatro por lo tanto la gente que estaba alrededor del altar entendía perfectamente la obra pero los que estaban ya tres filas ya no iban nada porque era una iglesia muy grande y por lo tanto no estaba condicionada para teatro eso sí cuando ya se hizo en un teatro que cuando ya se hizo la escenografía ya todos los actores llevan micrófonos y ya podían estar perfectamente sí, eso es sí sí, ahora va Valladolid va dos o tres días en Semana Santa pero también es otra adaptación para otro teatro tienes que estar constantemente adaptando a todos los teatros las cosas me ha gustado mucho la escenografía que has puesto con las celebraciones de Conchichis y esas carrozas tan impresionantes ¿dónde viste o dónde crees tú que había estas celebraciones o se celebraban de manera más jugosa en Madrid? en Madrid en Madrid era por lo que he leído Madrid y Barcelona creo que también y algo en Sevilla pero sobre todo las de Madrid eran apoteósicas ¿y se conservan bien las carrozas para escuchar? no en el año de 1992 cuando se hizo la que se hizo en España en el 92 es que hubo tantas conmemoraciones que no me acuerdo pero bueno pues se hizo ahí se hizo un auto sacramental una fiesta barroca que le llamó el director de escena este Narros montó con mucho dinero todo lo que podía haber sido un auto sacramental y entonces participaban gente bailarines carrozas se construyeron como siete o ocho carrozas se hizo en la plaza mayor tal como se hacía antiguamente con el estrado principal y cuando llevaban las carrozas por la que representaba el mundo pues abría la bola del mundo salía el personaje bajaban al estrado es decir que era toda una recreación realmente de lo que había sido una fiesta barroca en su tiempo y claro era y todo eso es imposible hacerlo de la cantidad de dinero que se necesita para poder por ideas todos tenemos ideas de cosas pero claro posibilidades de hacerlas ya lo único que queda ahora son las festas popular por ejemplo Toledo si habéis visto conocéis Toledo y habéis ido en la fiesta de Porpus pues hombre no hay ni gigantes ni cabezudos porque ahora simplemente sale la custodia pero después salen todos los que son los doctores el medicina el no sé qué y todo lo que son las fuerzas vivas de una ciudad ¿verdad? los militares los otros lo interesante de Toledo aparte que sea la fiesta es como adornan Toledo como todas las calles las tapan con lona todos los balcones se adornan todo queda como elemento referencial de la época del Corpus y eso sí que es interesante entonces bueno de cara a lo del teatro clásico nos encontramos que muchas veces en el teatro clásico la gente quiere recrear con una estética lo que era realmente el teatro de la época ¿verdad? entonces pues no lo sé si a veces eso funciona o si no funciona no sé vosotros ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? tengo una pregunta si hace dos años en el partner no se hable de los compañeros en el mar de López de Kirchner y se ha pensado de una manera bastante presionada luego y se analiza también el tema de Madrid y más de la entrada para leer los instrumentos para los otros y lo que sabe es que o sea la forma lo hiciste maravillosamente pero lo que pasa es que yo no vi una indiferencia entre el público del tipo o sea para las obras del tipo rock y las obras más excepcionales no sé si hace una reacción al público todo depende por ejemplo había mucha gente que le gusta un tipo de teatro más estricto pues cuando fue a ver la obra de los entremeses barrocos salieron espantados salían como diciendo esto no es teatro no son los entremeses esto no es una porquería y había otra gente que nunca había ido igual al teatro vio eso y salía encantada pues eso no sé te puedes encontrar siempre con gusto ¿verdad? porque en el año ya sale el demonio y todo eso mientras que yo recuerdo que creo que en el primer entrenamiento salió a la plaza por el nudo si claro la palabra acá es que es otra cosa es decir la palabra que viene del vasco del euskera es decir porque no existe la palabra hacer siempre son cas en el país vasco entonces hubo una temporada que grandes grupos de música de heavy metal eran vasco y entonces ellos iban todos con la palabra acá entonces se llamaban corta tú entonces cuando querían reflejar ese mundo de heavy metal pues se empezaron a poner cas por lo tanto el actor que pinta en la pared pues pinta con K para que parezca como que es mucho más fuerte ¿verdad? pero pero era pero eso hay de todo hay obras que son maravillosas que son pura puro museo y que son maravillosas de cómo están hechas y otras pues no todo depende de cada uno como le interese la puesta pero que sí es cierto por ejemplo os cuento a mí mi caso me dice Raimond haznos una cosa muy vanguardista claro yo voy y les planteo una cosa lo que en arte plástico es vanguardia y yo les pongo una mancha o no sé qué un zorro claro cuando yo cuando yo le hago la escena del oso pues yo puse un carrito con dos ruedas como primera idea llevando un zorro disecado claro cuando lo ve el director o la directora lo que tú les propones y tú ves la cara de que ponen ellos digo sé que la palabra vanguardia para mí no es la misma que para ti entonces claro automáticamente ese carrito se convierte pues en un oso o esa cosa que tú querías se convierte en un telón de boca al final dice bueno un telón y claro cuando ya dicen telón pues ya mucho no va a poder hacer que sube y baja ¿me entiendes? es decir que ya yo en esa imagen en esa contestación o lo que me dicen o lo que me preguntan y yo respondo yo ya sé lo que quieren por eso yo les propongo siempre cosas muy como con José Luis Arellano quiero una cosa yo digo vale vamos a ver quiero una cosa claro automáticamente pues tienen que ir reduciendo porque también se trata de trabajar hay que saber trabajar desde la puesta en escena con esa cosa que pide por ejemplo con Elena Pimenta la que es ahora directora del Centro Dramático bueno del Centro Dramático Nacional de Teatro Clásico hace pues 22 años me dijo que hiciera la escenografía del sueño de una noche de verano que es con la que se dio a conocer en toda España entonces ella tenía una propuesta tradicional de ese sueño de noche de verano pero yo le propuse un tipo de dramaturgia objetual dramaturgia sonora dramaturgia del color del vestuario claro todo eso le cambió a ella todo su proceso de trabajo pero fue inteligente y se supo adaptar a todo lo que le proponía y lo que le hizo fue hacer un tipo de espectáculo diferente a lo que tenía planteado pero como estaba bien estructurado dramaturgicamente textual la obra lo intentó lo introdujo muy bien en ese mundo más plástico más contemporáneo pero se supo adaptar pero hay otra gente que eso no no adapta y después yo le llamo también a otro escenografías de Leroy Merlin bueno Leroy Merlin es en España una empresa que en toda España tiene pues almacenes de cosas de casa de bricolaje y cuando digo Leroy Merlin es porque pues voy con el catálogo le digo a ver ¿qué quieres? esta ventana esta, esta esta puerta esta, esta es decir porque no te dejan de alguna manera hacer otra cosa más que quiero una casa y dices bueno pues ya pues lo vas para la casa y vamos con esta ventana con esta puerta y hacemos la casa entonces para mí eso no es escenografía es decir es que yo pienso que todavía Centro Europa lo tiene muy mal desarrollado Alemania Holanda tiene mucho más desarrollado lo que son los conceptos plásticos de las últimas vanguardias en arte metidas también en el teatro es decir que van a la par es decir un desarrollo plástico a la par que un desarrollo teatral y eso hace que sean todos mucho más interesantes cosas o no también hay porquerías ¿verdad? pero pero el arte como arte a mí sí me interesa que vayan las dos cosas a la vez pero para que muchas veces no pueden y se me ha ido no sé qué os iba a contar se me ha ido en el centro del cielo ¿qué os iba a contar? ¿qué os iba a contar? ¿qué os iba a contar? gracias gracias gracias